muy buenas a todos gente de youtube estamos de vuelta en un nuevo vídeo de fortnite battle rachel en el vídeo del día de hoy les vengo a enseñar la nueva tienda de fortnite que por lo que ven salió esta skin está muy buena está la skin esta del coso está muy chula skin así en todo electrónico con este camuflaje esta es la primera cosa de la tienda está muy buena esta gente me encanta verte la mochila está muy chula por segundo salió el acorde y potente de esta skin con su mochila la raqueta bastante otaku por parte bastante bastante guay pero que salió 2000 pavos que bueno los pocos que tengo yo son lamentables pero no pasa nada este pico está me encanta hace como rueda de música el pico está bastante guay este es el pico y éste es el a la delta está bastante chula la delta me gusta mucho son los revuelto con su mochila de raqueta lo que suponían que iban a matar a pisos picados con la chica todo bien todo igual con su mochila con los grafiti con todo y el pico que decía pis pis tilded tilded bueno la cia tilded de led este para caídas que es uno de los mejores para caídas del juego para mí porque está muy pero muy cheto la cosa de la cinemática y todo está muy muy bueno después la gine esta división táctica que en mi opinión es un asco no me gusta para los otros una mierda aquí bastante otaku pero no me gusta no me gusta este baile ya re raro te baila amigo no este baile intensidad que está bueno es que está bueno pero sale pago que hace que hace vuelo está mutando no el hacha tacho nada aquí en que pico yo tengo uno en favorito pico yo tengo y el agente estrés estratega muy pero muy muy otaku también y nada gente esta es la nueva tienda van están haciendo que salió ahora en fornite y nada un vídeo corto especialmente esta es una nueva serie que voy a hacer en el canal mostrándole la nueva tienda de cada día que puedo subir la tienda se la voy a subir así que ustedes tengan paciencia que si me van a habilitar los stories las historias en youtube lo único que tiene que hacer es suscribirse faltan cinco suscriptores para que me habilite las historias así ustedes puedan comunicarse la tienda mediante mis stories y nada gente de youtube lo dejo por acá el vídeo y el directo puesto en directo ahora mismo en youtube bueno que no lo van a ver lo van a ver atrasado directamente pero este es el directo y así que lo dejo por acá el vídeo gente nos vemos en la próxima chau chau